Bienvenidos estudiantes, me llamo Lázaro Díaz, yo voy a ser su instructor para la CCNA certificación. Ustedes pidieron esta clase que yo le hiciera en español, ya yo la tengo en inglés, ahora la voy a hacer en español. Está, la estoy creando en este momento, o sea durar unos cuantos meses. ¿Qué va a tener esta clase? Todo lo necesario que ustedes necesitan para certificarse, pero no solamente para certificarse, porque algunas personas están un poquito equivocados o equivocadas, que creen que la certificación no tiene nada que ver con el mundo real y si tiene que ver con el mundo real, porque van a aprender cómo configurar los routers, van a aprender cómo configurar los switches, van a aprender los protocolos RIP y IGRP OSPF, IPv4, IPv6, OSPF. Van a aprender todo eso y ese es el concepto que ustedes tienen que saber para certificación, pero también para llevárselo al trabajo. Así que yo lo voy a guiar del principio hasta el final. Pero no solamente eso, este curso que es en global.net, global.net, tiene que ir, va a estar en la descripción, miren la descripción y ahí va a estar el link, ¿no?, donde tienen que ir para poder escoger el curso este. Pero en este momento lo pueden preordenar por 5 dólares. Ese precio no va a ser para siempre, ese precio es ahora, mientras que yo estoy haciendo el curso. Ya cuando el curso esté completo, ese precio se desaparece y va a ser un poquito más. No se preocupe, ordenenlo ahora, cuando ya el curso esté terminado, ustedes van a saber y ya tienen el curso listo y pueden empezar a aprender el CCNA, que es sumamente importante, no para el trabajo. Todos los empleadores necesitan que sus ingenieros estén certificados. Es igual que uno que se gradúa de un college, necesitas ese papelito, bueno, ese papelito de CCNA que hace falta, mucha falta. Así que paren de perder tiempo. Este es el año para ustedes. Déjame enseñarles a ustedes y se certifiquen. Lo espero dentro del curso.